Estamos dentro de un país democrático, va a haber personas y ciudadanos que van a apoyar esta causa, no solo ministros, asesores, sino ciudadanos de a pie como nosotros, que vamos a apoyar o no las decisiones de nuestro gobierno. Y estamos como gobierno, con la responsabilidad de apoyar y respetar las decisiones de cada uno de los ciudadanos. Y la prefecta de Tangna, O'Keywaya, anunciaron también su disposición a retirarse del cargo, por el tema del indulto Fujimori, en la libertad del prefecto también ha anunciado que va a presentar su cargo de renuncia por el indulto Fujimori. En el caso de Arequipa entiendo que usted permanece en el cargo, pero ¿cuántos de sus prefectos han anunciado que van a retirarse? En Arequipa ningún su prefecto, absolutamente ninguno. Todos estamos juntos, conscientes de la gran posibilidad que tenemos, trabajando por nuestra región. ¿Y qué significa para ustedes esta masiva renuncia? ¿No les parece que han hecho las cosas mal? ¿No sienten que se equivocaron? Definitivamente, como repito, la libertad y el respeto que tiene que haber para las decisiones de cada uno de nosotros, de continuar o de retirarnos. Yo creo que es la tónica del juego democrático en el cual estamos inmersos en nuestro gobierno, en nuestro país, gracias a Dios. Y por eso, en este periodo de recomposición general de la política de nuestro país, va a haber mucha gente que ingresa, mucha gente que sale, y estamos en un momento de recomposición. Eso es absolutamente cierto. ¿Pero no cree que está debilitándose el gobierno después de haber indultado a Alberto Fujimori también en muchos de los ministros y desallegados, o incluso congresistas, renunciando al partido? Mira, como repito, va a haber personas que van a continuar apostando por el gobierno, y se respeta, y va a haber otros que no van a continuar respaldando al gobierno, también se respeta. Señor Lozada, le informo, en estos momentos, mientras estamos haciendo la entrevista, acaba de presentar su carta de renuncia del congresista Vicente Ceballos, y acaba de decir, por dignidad deberíamos de renunciar todos a Peruanos por el cambio. Por dignidad. Es la opinión del congresista, respetable, que ya había anunciado su renuncia hace varios días. Estamos, como repito, dentro de este juego democrático, respetuosos de las decisiones personales, y también pedimos que nuestras decisiones de permanecer apoyando lealmente a nuestro presidente sean respetadas. Usted la semana pasada encabezó, junto con un grupo de simpatizantes de Pedro Pablo Kuczynski, movilizaciones en horas de la tarde, a favor de que PPK siga en la presidencia, de que no se logre la vacancia. ¿Van a salir nuevamente a movilizarse frente a este tipo de renuncias que debilitan al gobierno? Mira, en este momento de la composición política, yo creo que salir a la calle es un gesto válido, pero que no nos suma, más bien causa malestar a la población, sobre todo en estas fiestas navideñas y de Año Nuevo, que es importante guardar la calma, la tranquilidad. O sea, los PPK no van a volver a salir a las calles. No se ha evaluado y en el momento que se juzgue lo pertinente, supongo que el partido y los PPK saldrán a la calle, pero yo les pido a mis correligionarios, a mis compañeros, a mis amigos y a la población general que mantengamos la calma, mantengamos la prudencia. ¡Gracias!